Ya estamos de regreso. El análisis de los hechos continúa. Y en el ámbito laboral también hay un punto de vista que interesa y tiene que ver fundamentalmente con la vocación del trabajo como una actividad productiva, pero también como una actividad fundamentalmente realizada por seres humanos. A partir de aquí se genera la idea de la dignidad del trabajo como una actividad que engrandece la actividad humana. Así lo ha visto la iglesia a través de los tiempos y fue León XIII a través de su encíclica Rerum Novarum la que planteó o quien planteó justamente este aspecto humano del trabajo. En ese tiempo se exigió a los patrones que brindaran oportunidades dignas de trabajo a sus obreros. Se pidió que los patrones respetaran los derechos fundamentales, no solamente laborales, sino incluso los derechos humanos de aquellos que realizaban la actividad productiva. Y es por eso que el presbítero Juan Carlos Quiroga a través de su sección La Voz de la Iglesia nos va a platicar y nos va a exponer el punto de vista particular de la iglesia en el ámbito laboral. El trabajo como una actividad propia del hombre tiene que ser también una actividad que le engrandezca, que le haga digno. Vamos pues con el presbítero Juan Carlos Quiroga. El trabajo es uno de los principales temas de la doctrina social de la iglesia. Esta doctrina nace sistemáticamente con la carta encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII, dedicada a la cuestión social y publicada el 15 de mayo de 1891. Rerum Novarum significa de las cosas nuevas, y esas cosas son las nuevas condiciones laborales ocasionadas por la revolución industrial que presentó nuevos retos como la explotación de los obreros. El Papa, con valor profético, alzó la voz afirmando principios de validez universal para bien del hombre que trabaja y de sus derechos. Y desde entonces, la iglesia los ha refrendado y actualizado constantemente, como lo demuestran los documentos emanados con ocasión de aniversarios de la mencionada encíclica. Cuadrayésimo Ano, de Pio XI, en 1931. La Octoyésima Adveniens, de Pablo VI, en 1971. La Borem Exchersens y Centésimus Anus, ambas de Juan Pablo II, a 90 y 100 años respectivamente, de publicada Rerum Novarum. De las muchas y profundas enseñanzas referidas al trabajo, contenidas en esta amplísima colección de documentos, resaltamos las siguientes. El trabajo no es sólo el conjunto de actividades y técnicas que el hombre usa para producir y dominar la tierra, sino que es expresión esencial de la persona, por medio de la cual el hombre se asemeja al creador en su afán de embellecer el mundo. El trabajo es para el hombre y no el hombre para el trabajo. La finalidad de trabajar es que el hombre se realice y cuente con lo necesario para su sustento y progreso. El trabajo es un derecho. Por naturaleza, el hombre debe contar con todo lo que necesita para su realización. Las estructuras gubernativas deben hacer lo necesario para que a nadie falte un trabajo digno y estable. Pero también es un deber que el hombre trabaje porque conseguir el progreso, que es un aspecto del bien común, es tarea de todos. Dice San Pablo, que el que no trabaje, que tampoco coma, porque hay unos tales que viven sin hacer nada, pero metiéndose en todo. El trabajo, por su dimensión personal, es superior a cualquier otro factor de producción, especialmente con respecto al capital. El trabajador no es un mero engranaje más de la máquina productiva, es persona, siempre fin en sí misma y nunca un medio. Los trabajadores, para defenderse, tienen derecho a agruparse en sindicatos y a recurrir a medidas como la huelga. Sin embargo, ésta debe ser un último recurso, nunca acompañada de violencia y tampoco en función de objetivos que no tengan que ver con el trabajo o contrarios al bien común. Por su parte, los sindicatos pierden su sentido cuando se enfrascan en luchas por el poder, se someten a las decisiones de partidos políticos o tienen vínculos demasiado estrechos con ellos, pues se convierten en instrumentos de presión para realizar otras finalidades. Finalizando, auguramos de todo corazón que este Día del Trabajo inicie una nueva etapa de franca recuperación económica y laboral en nuestro país. Para Análisis Político, Padre Juan Carlos Quiroga Síguenos por Radio 620, de lunes a viernes, 6 de la tarde. Análisis Político. Continuamos.